En esta boquita roja Con estos ojitos lindos Con esas mejillas rosas Me tienes enamorado Con esa piel aperlada Con esa tierna sonrisa Con esa dulce mirada Me tienes apasionado Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor En esa boquita roja Muñequita de mi vida Con esos ojitos lindos Muñequita de mi vida Con esas mejillas rosas Muñequita de mi vida Me tienes enamorado Muñequita de mi vida Con esa piel aperlada Con esa piel aperlada Con esa dulce mirada Con esa dulce mirada Con esa dulce mirada Me tienes apasionado Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor Muñequita tan divina Y bueno Y bueno Se vino Si Y no te olvides Que te quiero Que te quiero Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor Muñequita de mi vida Que bonita te hizo Dios Que bonita te hizo Dios Muñequita tan divina Que daría por tu amor Que bonita te hizo Dios Que bonita te hizo Dios Música 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 Música